Amigos de Lucha Libre entre nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a esta entrevista, estamos realizando pues entrevistas vía Zoom y pues saludándoles a todos ustedes, los seguidores, los que se van agregando, los que ya están desde un inicio, agradecerles el que sigan aquí con nosotros y pues sigan disfrutando de estas entrevistas que estamos realizando vía Zoom, digo lamentablemente no podemos hacer las presenciales que más quisiéramos, pero pues esta vía también es la que nos permite acercarnos a nuestros amigos luchadores y el día de hoy tenemos por primera vez tres al mismo tiempo pues son tres grandes personas, tres grandes personajes y a los cuales me siento muy orgulloso de tenerlos esta tarde con ustedes, Artimaña que ya lo conocen, Artimaña. Bueno, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes aquí en este canal, saludos a todos. Con nosotros también la reina de la fantasía, Vianey, bienvenida, ¿cómo te encuentras? Gracias. Hola, holi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Vianey Torres, la reina de la fantasía. Muy bien, feliz de estar en tu programa en este día, gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Y por último, nada más y nada menos que al profesor, una gran leyenda de la lucha libre, fue parte del trío Fantasía, ha tenido grandes rivalidades y pues una carrera muy, muy destacada dentro de la lucha libre. Él es Súper Pinocho. Bienvenido, profesor. Hola, buenas tardes, muchas gracias por tu entrevista. Les mandamos un gran saludo de aquí desde la Ciudad de México y de Aditop junto a Pinocho H. Estamos todos juntos, ahorita sí estamos en completo los reyes de la fantasía, ya que es un canal que iniciamos hace dos meses y esperamos que mucha gente nos vea. Así es, y felicitarlos porque la aceptación de la gente es bastante buena, los he seguido. El día que me enteré de este proyecto, la verdad, me dio muchísimo gusto por los tres, porque, bueno, para iniciar, lo que es Súper Pinocho para la lucha libre es una gran institución. La carrera que ha tenido, creo que todos la conocemos. Artimaña, que es uno de los nuevos valores de la lucha libre en la Ciudad de México. Y pues, Vianey, que es una niña que le encanta la lucha libre, que es trabajadora. Y, la verdad, a los tres, honor a quien honor merece por lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Un momento, nada más que te hace falta el creador de este programa que está aquí, sentado conmigo, pero Súper Pinocho H, que es el heredero del nombre, él va a luchar cuando Dios quiera, como Súper Pinocho a secas, y ya tiene tres años entrenando, y pues, yo creo que va por muy buen camino. Muchas gracias por tu invitación, y perdón, les doy la palabra. Adelante, adelante, quien guste tomar la palabra, pues, ahora sí. No las damas. Ok, Vianey, adelante. Adelante. Bueno, pues, Los Reyes de la Fantasía es un canal que es referente a la lucha libre. Estoy muy orgullosa de ser parte de este proyecto, gracias al cariño que me tiene el profe Súper Pinocho, Súper Pinocho H, el atoso de Globito, ¿quién sabe dónde ande? Y Artimaña, me recibieron con los brazos abiertos, me coronaron hace poco, como oficialmente ya la reina de la fantasía, y orgullosa de portar mi corona, y mi cetro, que me otorgaron con mucho cariño en un programa por ahí, véanlo, suscríbanse, denle like a la página, y la verdad es un canal que me hace muy feliz, y me siento muy orgullosa de cada uno de ellos. O sea, la verdad, estoy muy orgullosa de ser la reina de la fantasía. Muchas felicidades por este, pues, fue un momento, me imagino, inolvidable, que significa mucho para ti. Artimaña, ¿cómo nace también la idea de crear esta, esta, este, pues, página, canal? La idea nace gracias a Súper Pinocho H y al Globito Gloco ese que está ahí, que lo estamos viendo, pero no saluda. Ya se quiere comer al profesor Pinocho, pero bueno. Entonces, gracias a esas ideas y esa ideología, pues, estamos creando este proyecto. Profesor, las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías, nos están dominando poco a poco, y también nosotros tenemos que dominarlas. Para usted, ¿qué ha significado ingresar así también a este mundo de las redes sociales? No creas, es muy difícil para mí, porque yo soy del tiempo pasado, y sí, para mí es muy difícil, inclusive, estaba diciendo, estaba renegando, porque no se veía el audio. Aparte que no me gusta, porque como lobo hay muchas interferencias, o no sé si el internet en nuestro querido México esté mal, deficiente, entonces se cortan las entrevistas, he visto, casi no recibo este tipo de entrevistas, pero gracias a aquí estoy y a Ney, que es cerca, me regaña cada momento, y que es que nos vea la gente, bueno, es bueno, ¿no? Y sí, es muy difícil para mí adaptarme, pero como tú estás diciendo, es lógico que tenemos que actualizarnos, y no, dicen que el santo que no es visto no es adorado, así es que vamos a echarle ganas, y muchas gracias a tu invitación, y muchas gracias a toda esa gente que nos esté viendo, y que nos vea y que nos tenga en su mente. Así es, es un gran paso también para darse a conocer, para que la gente los vea, para que la gente los conozca. La primera vez ya habíamos tenido aquí a Artimaña, y era lo que estábamos platicando hace un momento, mucha gente me preguntó que quién era él, que de dónde lo había sacado, las típicas preguntas también de los famosos pseudo aficionados, o los aficionados de redes sociales, que pues ni para ser aficionados de redes sociales sirven a veces, ¿no? Porque... No, es que en realidad, mira, aquí sí, yo te voy a decir, mira, muchos aficionados que dicen que son de redes, no se pone un poquito a estudiar, y aparte de eso, hay muchos datos de luchadores ya de caranos, o ya de tiempo, que no están bien. Yo a muchos, a muchos, este, les he dicho, oigan, ese no es dato, este, ¿por qué no me lo preguntan? ¿Por qué no está bien? Y los aficionados que se dicen aficionados, pues por desgracia nunca van a una función de lucha libre, o no, pues te voy a decir, fíjate, están tan mal todos esos aficionados, que cuando un personaje avienta un tope para afuera, esperan que el que está abajo lo está recibiendo, pues si no es cachabolas, entonces están muy mal todos esos aficionados, que son, y respetos al aficionado, aficionado, ese es, ya es otro cantar, aparte es que toda la vida me han dado de comer, entonces tengo que tener respeto al pesebre donde como. Así es, y les digo, o sea, es gente que tal vez no se acerca tan seguido, miren cómo es globito de travieso ahí anda. Sí, un travieso, pero fíjate que no lo extraño, porque ahí está la artimaña, que es más travieso todavía, y a la regañona de la reina, porque siempre me está regañando, Sí, y artimaña nos jugó las bromas, la entrevista pasada ahí, este, metiendo imágenes. Sí, lo que le dije a José. Y este, Super Pinocho H, ¿cómo te nace esa idea de invitar a Super Pinocho, a Vianney y a Artimaña a formar pues este escuadrón? Porque es un escuadrón y yo creo que van a tener muchísimos más amigos que se van a ir agregando a este clan. Sí, yo creo que para ser este, una parte, todos somos partes importantes del canal, cada uno tiene su rol dentro del canal, todos, Vianney como la reina, Artimaña como el atoso, globito como, es un títere creado por mí, que tiene más vida que de las que ustedes creen, mi papá que es el, digamos, fundador del canal, y yo, este, el que, yo tengo otra persona que me ayuda, no, no, lamentablemente no puede estar aquí, me ayuda casi a todos los proyectos del canal, a editar, ahorita estamos en progreso de, una modificación por un juego muy famoso, que entre él y yo lo estamos haciendo, él a veces programa algunas cosas, pero nos vamos alternando, yo creo que todos tenemos una parte importante en el canal, que, Artimaña, si no estuviera el canal, no tendría ese toque de, de diversión que tienes, mi papá no estuviera en la parte del canal, no tendría esa, esa, parte profesional del canal, si yo no estuviera, pues no, no habría prácticamente este canal, y Vianney, que también es una muy buena parte, ya que también este, tiene su toque, este, de jugador, de este, ah, toque humorístico, también su toque profesional, y también yo creo que, todos estamos aprendiendo del otro. Acá entre nos, este, nadie te va a escuchar, Super Pinocho H, ¿quién es el que mejor te cae? ¿Todos? ¿Le puedo decir algo? Mi papá, porque es mi papá, o sea, es un, me pega, si no dice la verdad. Bueno, si mañana tengo más interacción con Vianney, pero Vianney también es muy buena persona, que, se merece un tiempo de conocer. Está loquita, pero ahí va. Mi locura es única. Fíjense que, que tal vez ustedes no, no, no lo saben, pero se los voy a decir, este canal, comenzó llamándose locuras entre nosotros. ¿Cómo crees? Sí, así se llamaba. Era un canal totalmente diferente a lo que ahora es. Ahora, pues, estamos trabajando en lucha libre, pero era para hacer cualquier cosa, o sea, grabándonos un canal de familia, de hermanos, pero, pues, se dio la oportunidad de trabajar en algo que nos encanta, como es la lucha libre, y, pues, por eso ahora estamos aquí. Gracias, gracias, pues, ahí vamos tres años, este, trabajando, y, pues, creo que Roma no se hizo en un día. Ah, claro, claro, sí, hay que fregarle. Así es, y profesor, creo que usted más que nadie lo sabe, no, no se puede tocar la cima del éxito sin esfuerzo y sin lucha. Sí. Empezar desde abajo. Sí, de constancia, debe de haber constancia, 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 y aprenderles de los errores que tiene uno, y echarle ganas, y buena voluntad, sobre todo, buena voluntad, porque si no, este, pues, las cosas no salen como deben de ser, hay que empezar a amar lo que hace uno, y yo, por ejemplo, pues, esto, yo soy una persona que siempre lo que hago, siempre lo hago con mucho amor, y con, con las ganas de, de ser lo máximo, porque no, no puedo quedarme, jamás a media tabla, por lo menos que diga yo, yo le eché todo lo que pude, no, no, no llegué a algo, pero tengo que, dejándole todo a mi amor y mi corazón a mis cosas. Así es, Artimaña, ¿cuánto, cuánto tiempo llevas, para recordarle al público como profesional, sabemos que tu profesor es el, este, el profesor Super Pinocho, y, pues, los nuevos proyectos también que vienen, en cuanto a la lucha libre para ti, para el profesor, y Vianey, también este, proyectos a futuro que nos puedan compartir. Bueno, ya tengo 13 años dentro de la lucha libre, bueno, 13 años ya luchando, porque dentro de la lucha ya son 15 años, eh, es grato estar con la afición, estar luchando para el público, estar conviviendo con cada uno de ustedes, y un placer estar con el profe Pinocho, y tanto Vianey, estar conviviendo algo nuevo con todos ellos, entonces, creo que esta es una aventura, y a ver hasta dónde llega. Así es. Éxito, bastante, creo que ahora, lo que nos hace falta también es, eh, momentos de risa en esto, en esta época de pandemia, momentos de felicidad, de alegría, y olvidarnos un poco de lo que estamos viviendo, porque están siendo momentos difíciles, eh, creo que usted nos puede decir, profesor, Vianey, tú tienes también, este, tus hijos, este, Artimaña, todos estamos un poquito desesperados, dentro de, de estos momentos, ¿cómo la está pasando usted, profesor, también en este momento de pandemia? Mira, yo siempre he sido una persona que de lo malo, he sacado cosas buenas, y por ejemplo, esta pandemia me ha enseñado muchas, muchas cosas, inclusive, gracias a esta pandemia, no, no, este, no, no, como te creas, yo no estoy contento con ella, pero, gracias a la pandemia, es que, estamos en este proyecto, es que, estamos echando ganas, y creo que, eh, nos vamos a levantar, yo creo que, con buena voluntad, como te dije hace un rato, nos vamos a levantar, y este, nos vamos a levantar, y creo que vienen cosas muy buenas, muy buenas, porque la gente está deseosa de lo mismo que tú dijiste, que quiere diversión, quiere cosas nuevas, quiere, eh, ver, este, sentimientos nuevos, pensar, pensar, ser, este, parte de esta vida, benditos a Dios, a todos los que estamos aquí, la gente que nos vea, y la gente que existe, nos ha dejado esta pandemia más adelante, yo creo que es mano de Dios, pero, pero es gracias que también hemos tenido cuidado con las cosas, que le echamos ganas, que, que siempre vemos las cosas positivas. así es, ver las cosas positivas, y sacar provecho de ellas, Vianey, eres una mujer, este, pues, con el perdón de la palabra, los que nos estén viendo, pero es una mujer chingona, con todos los aspectos, porque eres visionaria, eh, dedicada a lo que te gusta hacer, eh, muy entregada, como te digo, tal vez, este, hay momentos en los que no los podemos explicar, o no lo podemos decir de momento, pero yo te he visto, y trabajas en un lado, después te vas para otro, y tienes, este, te encanta la mecánica, te encanta la aviación, te encanta la lucha libre, eres una mujer que lucha por, por sí misma, y por sacar adelante a su familia. Así es, sí, tengo muchos pasatiempos, más que nada, creo que, soy muy inquieta, y eso es lo que me hace, estar de aquí para allá, aprender nuevas cosas, este, pues, sí, tengo una afición que es, soy muy amante de la aeronáutica, y salí de una escuela de aeronáutica, me encanta la lucha libre desde pequeña, puesto, por eso tengo, le tengo mucho amor a la lucha libre, y también, pues, otra afición que tengo, así, que pocos lo saben, porque no subo muchas cosas, de eso, son los autos de carrera, sí, soy como que, una mujer muy rara, con gustos de hombre. Así es, y, profesor, ¿cómo, cómo sobrelleva, o cómo se lleva, con Artimaña, y con Viané, que pues, parece, son del mismo humor, del mismo, este, las mismas travesuras? Es cierto, somos diferentes, cada quien está muy loco, a su manera. Una persona muy seria, muy, muy echapada, a lo que era un respeto, antes con luchadores, con, que no, no nos podía ni tocar, o decir algo, no lo ponía uno, este, un, un hasta aquí, este, inclusive, pues yo soy profesor de lucha, y no dejo muchas veces que se me suban a, como bárbaramente se dice, a las barras, muchachos, pero, debido a estos personajes, que también es parte de vida mía, este, que tengo que darles, darles su, su espacio, tengo que darles su, su vida también, Artimaña me hace reír, aunque no, 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 no lo vea, este, no, y Viané es un amor, es una mujer muy linda, muy, muy creativa, muy, muy, este, pero con muchas ganas de hacer las cosas, yo creo que por eso me apoyo en ellos, porque yo solo, eh, aparte de mi hijo, este, yo solo no haría las cosas, ¿eh? Yo estaría acostado yo, pero nomás dedicado a la lucha, pero, yo les veo luego su, 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 su ganas de querer hacer las cosas, entonces eso me hace, este, que, me reviven, me hacen vivir la vida, y en serio es que estoy junto con ellos. Gracias, profe. Así es, y Artimaña, tú nos habías contado, hace un año, digo, lamentablemente, por estas cuestiones, no se han podido dar muchos proyectos, pero, tú tienes los ojos puestos en algunos rivales, no, me imagino que no vas a quitar el dedo en el renglón, ahora que regresen las actividades, ¿no? Bueno, si siguen vivos todavía esos rivales, adelante vamos a seguir ahí, dicen que la pandemia ha matado a mucha gente, si no ya tendríamos que buscar otros. lamentablemente se nos han ido muchos compañeros, luchadores, amigos, rivales en tu caso, si es que ya no regresaran, pero también el profesor Super Pinocho por ahí dejó algunas cuentas pendientes, y yo aquí estoy intentando tapar una de mis máscaras, porque vaya a salirse de la entrevista. Sí, mira, este, nosotros antes de la pandemia ya teníamos planes, inclusive, este, vamos a juntarnos, este, vamos a hacer un trío con mi hermano, Super Pinocho, tres mil, este, pero un trío de calidad, de grande, porque no, no, no podemos ser de lo, lo, lo más chico que hay aquí, sino que vamos a lo grande. Yo, este, siempre me ha gustado, siempre me ha gustado ser, desde que me dieron este personaje, he sido estrella, bendice a Dios, y la gente lo ha aceptado así, yo creo que todos estamos, pero por la gente, no, porque uno quiera, por, por, por este, pues no sé, o sea, pero lo que es libre es, es solamente que la gente te acepte, lo que adoro solamente que la gente te acepte, es como eres alguien, y yo le doy las gracias a toda esa opción que siempre me ha puesto, en un lugar preponderante, y si teníamos muchas, muchas, tenemos muchas ilusiones de hacer muchas cosas juntos, ahora como te digo, ahorita también tenemos, este, este proyecto que lo, yo pienso, y yo creo que también ellos, llevarlo a lo máximo, a lo, a lo más grande que, que se pueda, este, echándole ganas, trabajando día y noche, inclusive, hace ocho días fuimos a, a un mitín político, pero, les voy a decir ahí, para que no, a ver si no se nota, los, también estuve, repartiendo mis, mis volantes, estuve, diciendo a la gente que nos siguieran, como ahorita también le digo, le digo a tu auditorio, y, este, me voy a echarle muchas ganas, vamos a, yo espero, claro, mi carrera en solitario, que se vaya para adelante, pero siempre, apoyándome, y que me apoyen los, los jóvenes, porque, tú sabes que ya las facultades, en, por ejemplo, andar volando, pues ya no son las mías, y es lo que está haciendo la gente, aunque yo fue un, un volador muy, muy fuerte, también, en mi tiempo, pero ahora me dedico más, a, a la técnica, y también a lo mejor, por eso, pues me cambié de ruido, porque, para mí va a ser muy fácil, golpear a, a, a Fana y a Chana, que no me pongan eso, entonces, ahorita todavía me siento, tan fuerte, y tan capaz, como que me pongan, me pongan, hacerlo, este, hacerlo que baile, un, un oso, como diría aquel el señor, un oso, pero sabroso, así es, este, Artimaña, ya, ya te estás durmiendo, no te nos duermas, tú dormidón, jajajaja, mejor sáquelo, sí, sáquelo, muy feliz, feliz, este, que, que proyectos, que más, eh, quieren demostrarle a la gente, el, el canal, como les digo, yo he visto, tiene bastante aceptación, tanto como para chicos, como con grandes, eh, qué les gustaría hacer, más adelante, no sé, tener algún programa, con gente presencial, mira, nuestro proyecto, nuestro proyecto es, este, al rato tener un programa, empezaríamos por cada 15 días, cada mes, y el programa está diseñado para ir a los negocios, con la gente, pues desde ahí transmitir el programa, obviamente, pues con ninguna lana, porque no, yo no puedo andar diciendo, este, cosas que no, vea, este, eh, ya más adelante, pues, contratarnos, y, y hacer ahí el programa, con todo tipo de gente, este programa, está, está diseñado, para, este, entrevistar al petitero, a todo, todo tipo de gente, porque ellos son los que nos van a dar vivencias, nos van a dar, este, el plus de decir, pues, quién es el, que, este, volé a los zapatos, pero también tienen su historia, también tienen su vida, entonces, a eso nos vamos, a la gente, a la gente, porque nosotros, bueno, por lo menos yo, yo siempre he vivido de la gente, entonces, yo creo que, es un, es un agradecimiento, va a ser un agradecimiento, escucharlos, y si de ahí también podemos, con los negocios, vivir, o, tener para un kilo de frijoles, para otro día, pues, que a todo dar, ¿no?, porque, porque es lo que, vamos a estar haciendo lo que nos encanta, lo que nos gusta, lo que, lo que nos llena. Así es, es, en estos momentos, creo que, es lo que más se necesita, acercarse a, a la gente emprendedora, a la gente que, que tiene visión diferente de, del mundo, y de los, de los negocios, más que nada, eh, y, no sé, ustedes, el, el, el punto ya, ya me lo aclaró más el profesor, pero, pues, seguir también esa carrera tan, tan bella que ha llevado durante todos estos años, eh, a últimas fechas, eh, igual más querido, pero, por cierto sector, este, un poquito como que, no saben si, si sigue siendo parte de aquel famoso y bien querido, triofantasía. No, no me hables de ese trío fantasía, mira, yo este, en realidad, odio ese trío, porque, yo siempre quise, y lo he explicado muchas veces, siempre quise, mi sueño es haber sido solo, un, no sé, a lo mejor un santo, un huracán Ramírez, un, 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 no sé, o sea, todos tenemos un, un modo de ver la vida, y de un modo de hacer las cosas, bendito sea Dios, desgraciadamente, el, el, la vida me puso en este camino, en ese, ese trío, por muchas circunstancias, y como siempre he sido, siempre he sacado, he sacado mis cosas adelante, y saqué, ven, salió ese trío, y la, la, lo que, lo concierne a la gente, me aceptó muy bien, mucha gente cree, piensa que me volví de supermuñeco, pero la gente no sabe, que yo antes de estar como supermuñeco, yo voy a ver el, el, el personaje, como unos ocho, o un año antes, y bendito sea Dios, donde quiera que me presentaba, a lo mejor efecto de la televisión, que también de supermuñeco, porque es un, un micro de lucha libre, pero bendito sea Dios, en, en donde me presentaba, siempre quedaba bien, y siempre eran llenos, te cuento, no, más rápidamente, en San Luis Potosí, en la coliseo de San Luis Potosí, no recuerdo si era martes o miércoles, las funciones de lucha libre, y, y fui casi un año, casi, cada ocho días, eso te dice, de la radio que tenía yo, porque hacía yo, cada ocho días llenos en la arena coliseo de San Luis Potosí, y en varias arenas hice, muchos buenos llenos, y nada más, yo de, 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 fuera, este, entonces, eso, te digo, eso me lo llevo en mi corazón, mi alma, y le agradezco a toda esa gente, que me ha querido mucho, y sí, ese tío, este, fue un, sí, mi parte de aguas en la lucha libre, porque, es el primer trío para gente joven, o, o niños, y este, pues, es, a lo mejor lo respeto en su momento, pero yo no quiero ya saber nada de ese trío, y, otra de las cosas, este, mi rival ahorita más fuerte es Supermuñeco, pero tengo rival con quien sea, a la hora que quieran, les puedo ponerlos. Que se formen, porque estoy seguro que van a salir, y de a montones, ¿eh? Pues ojalá, es parte de la lucha libre. Así es. Vianey, ¿cómo, cómo llega a ti, este, la invitación, al, a los reyes de la fantasía? No lo digas, no lo digas. Bueno, pues, yo llegué al canal de los reyes de la fantasía, yo estaba en otra, en otro lugar, estaba de promotora artística, en, en una empresa, entonces, pues, nos invita el profe Superpinocho, a los integrantes de donde yo estaba, integrada anteriormente, nos entrevistan, ahí conozco a Timaña, a Pinochito, al profe Superpinocho, yo, por razones de fuerza mayor, me salgo de esa empresa, y, me hace la invitación del profe Superpinocho, me dice, oye, este, me gustaría que formaras parte de mi equipo, y seas la conductora de los reyes de la fantasía, y miren, aquí estoy, así llegué a los reyes de la fantasía. No, pues, es una, una invitación que, que vale oro, ¿no? porque convivir con estos dos personajes, es mágico. Sí, la verdad, para mí es un gran honor. Quiero decir que no fue fácil, porque antes de que llegara ahí, conmigo, siempre me ha gustado decir, yo la verdad, antes de que era conmigo, yo, este, así como tú, la seguía yo, porque me divierte mucho, sus entrevistas que tienes por la noche, y, un día, hice un programa, con Revolución, y, este, ya, la abordé por, por, pues, este, y me dijo, no, sí, es que tenemos el proyecto aquí, así, 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 y, inclusive, ahorita la voy a, la voy a destapar, porque, me metí por unas tapitas, que, que, para darle a los chavos, pero no sé, que dar las tapitas olvidadas, no sé si era el proyecto de ella, o eso, ¿no? Entonces, le digo, yo tengo unas tapas, que ahí las tengo, entonces, este, ya, hicimos, amistad, y, este, como, y como está diseñado, el programa de, a toda la gente, que yo veo que tiene chispa, porque ella tiene mucha chispa, para, para jalar a la gente, entonces, este, empecé, la invité ella, entonces, este, oye, nos vemos, y ella, ella misma me dijo, ya se nos fue, ya se nos fue, ya me lo corrió, ese me dice, que no quiso contar la historia de las tapitas, algo hizo Vianney, no, no, es que lo que pasa es que con la otra empresa donde yo estaba, juntábamos tapitas para ayudar a los niños con cáncer, entonces, nos poníamos a recolectar tapitas para apoyar a los niños del cáncer, a mí me gusta mucho todo eso, porque en paz descanse y mi abuelita falleció de cáncer, ¿no? y a mí me gustaría que muchas personas que están pasando por esa situación puedan ayudarles, ¿no? entonces está el banco de tapitas y pues a veces en su casa yo me pongo a recolectar tapitas, entonces pues es una buena causa, ¿no? o sea, en vez de tirarlas puedes recolectarlas y ayudar a una persona con cáncer en su tratamiento. Así es. El profe Pinoche y yo ya teníamos años de amistad, igual que me seguía en redes sociales, y creo, bueno, si me siguen, ya saben que hago mis TikTok, o en la madrugada me pongo a, a grabar en vivo en mi cuenta personal, y me pongo a cantar o, o contarles mis patoaventuras, pero pues sí, la verdad ya tenemos años. No duerme. No, no duerme, es lo que yo también he visto, que no duerme, y tú, Artimaña, ¿cómo llegas? Bueno, sabemos que pues es tu profesor, el profesor supermuñeco, que esperemos ya en un momentito se, se reincorre. no es mi profesor muñeco, es su perpinocho. Digo, su perpinocho, perdón, me va a matar, si me hubiera cortado la cabeza. Sí, perdón, perdón. No más. ¿Mané? No más. Ya te va a cortar la cabeza el profe. Me va a matar, este, lo bueno es que la, la entrevista se edita, ah, no es cierto, no, sabe, sabe Artimaña que, que la mayor edición que hago es poner redes sociales, y, este, e invitarlos a que se suscriban, no, la, la entrevista va tal cual, pero sí me va a matar el profesor, este, ¿cómo te invita el profesor a, a formar parte de este proyecto? Pues, ya como he tenido muchos años entrenando con el profe Pinocho, unos tres, yo creo, cuatro años, pues, se le ocurre hacer lo de, lo, el canal de los reyes de la fantasía, dice, me dijo que si lo apoyaba, y pues le digo, vamos a dar para adelante, aparte se presenta lo de la pandemia, entonces, es una manera de decirle a la gente, estamos vigentes, hey, volteen a vernos, todavía andamos aquí, seguimos vivos, porque como lo dije hace ratito, muchos de los compañeros, han descenso, han sufrido descensos, por la pandemia, entonces, el canal es como decir, todavía seguimos aquí, volteen la gente, véanos, entonces, por eso llega lo del canal. Así es, ya se, se reincorpora con nosotros el, el profesor, súper Pinocho. Una travesura de Globitoc, yo creo que fue una travesura de Globitoc. Sí, yo creo que también fue el que intervino, para que se nos fuera la señal, es bien maldito, y luego me echan a mí la culpa por su culpa. Sí, yo sé que Artimaña no hace nada, él es un pan de Dios. No, es bien tranquilo. Exactamente. Yo lo conozco, este, el, el plan de, de esto, de, de los reyes de la fantasía, sabemos que va, va enfocado para, para toda la gente, para todos nuestros amigos que, que lo siguen, para todas, pues, los que los ven, pero, como decía el profesor, quieren llegar a, a grandes lugares, y hay que, poner, platicando, Artimaña, cómo fue, tu llegada, cómo fue el acercamiento, para la invitación, a este gran proyecto, porque es un gran proyecto. Sí, efectivamente, pues, la invitación llega, porque, ya tengo un ratito, entrenando con el profe, súper Pinocho, unos tres, o cuatro años, aproximadamente, entonces, él, da la idea, junto con Pinochito, de crear un canal, me preguntaron, que si los quería apoyar, yo dije, adelante, porque, es como dar, entender a la gente, que aún estamos vigentes, dentro de la lucha libre, y que no hemos descendido, como muchos compañeros, que ya han descendido, de esta vida, y han pasado, a otro mundo, entonces, es como decir, hey gente, volteen a vernos, todavía estamos aquí, síganos. La lucha libre, sigue presente. Así es, sí, porque, bueno, y hay que hablarlo así, bien claro, y decirlo honestamente, la lucha libre, es un sector, muy olvidado, por, este, por la clase, vamos a, a comenzar así, lo quiero tomar, y quiero que ustedes me, me digan, ha sido muy olvidado, por la clase política, en México, siendo una de las, este, de, de los deportes, nacionales, que más arraigo tienen, ese, ese es una, y tal vez, con esta pandemia, también, la gente, al no haber arenas, al no haber funciones, presenciales, o tal vez, dejar de ver, de cierto, en cierto momento, las funciones en televisión, pensó que la lucha libre, estaba, comenzaba a agarrar, un nuevo rumbo, otra vez, y de repente, viene la pandemia, y se nos cae todo, porque iba muy bien, la lucha libre de regreso. Aparte, que se les olvidó, que es patrimonio cultural, ya de la Ciudad de México, la lucha libre, ya es un deporte, muy bonito, y reconocido, en nuestra Ciudad de México, y es parte, del patrimonio cultural, o sea, cualquier gente, del extranjero, viene, llévame a ver a lucha libre, llévame a las arenas, quiero ver a los luchadores, quiero llevarme una máscara, a mi país, o sea, quien no ame la lucha libre, no sabe, de lo que se pierde. Pero, no solamente, de la Ciudad de México, sino de todo México, ya es, ya es parte, de nuestra cultura mexicana. Sí, como, como, como la legalizada, o, este, institucionalizada, es aquí, pero, pues, todos sabemos que es, parte de nuestro país, en la lucha libre, entonces, eh, nada más es cuestión de que, pues, la, la nombren así, a nivel nacional, pero, pues, eso, eso casi, casi, se dice que se queda atrás, porque, pues, en verdad, la lucha libre es reconocida, a nivel mundial, que es parte de nuestra cultura mexicana. Podrá haber miles de luchadores, en otros países, como en China, Estados Unidos, pero no se compara, con un luchador mexicano. Así es, y lo vemos cuando, cuando van los, los luchadores mexicanos, al extranjero, digo, el profesor Super Pinocho, es, es un, un ícono también, en el extranjero. Gracias, sí, este, también le hace el nombre, y, pues, que le he dado, le he dado, el, la vida a ese nombre, en modo luchístico, bendito a Dios, este, pues, sí, me reconoce la gente, yo siempre he dicho que he sido un obrero de la lucha libre, y aquí andamos hasta que el cuerpo aguante. Así es, Artimaña, ya es una longeva carrera la que llevas, eh, hasta dónde quieres llegar como luchador, seguir los pasos de tu profesor, llegar a, a planos estelares, ya eres una estrella, porque ya lo estás haciendo, y estás formando tu propia carrera, y vas a llegar muy lejos, te lo, no es la primera vez que te lo digo, hasta dónde quieres llegar, Artimaña? Pues, hasta donde Diosito lo permita, y si siguen los eventos, y la gente sigue, apoyando la lucha libre, pues, adelante, hasta que el cuerpo, como dice el profe Pinocho, hasta donde el cuerpo aguante. Profesor, ¿ha soñado en algún momento, esa, pues, no, no estoy diciendo, ni quisiera que se retirara, pero ¿ha soñado en algún momento, con esa lucha? No, 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 no pienso en eso, yo pienso el día al día, siempre he sido una persona, que soy positiva, me pienso el día al día, y el día que yo me retire, nunca va a haber, este, anuncio, ni va a haber, que ya me fui, o sea, así como llegué a la lucha libre, así me voy, espero en Dios, que el nombre prevalezca, ya en la historia de la lucha libre, ese es mi más grande sueño, pero no pienso, no pienso hacer ningún retiro, ni nada, o a menos que alguien me dé, te voy a dar una ferisota, pero no se lo hace, no, y también lo diría yo a la gente, esto lo hago, pues, por negocio, ¿no? Pero, pero en realidad, no me gustan los blasones, no me gusta, este, ¿cómo te diría yo? Que, que se, que a la gente la engañen, porque si una persona se retira, este, tenga que ir mucha gente, o sea, yo así lo recomiendo, que a la gente, como por ejemplo, de que muchos me han querido comprar el nombre, no lo he querido vender, ¿por qué? Pues porque simple y sencillamente, no quiero engañar a la gente, por ejemplo, a él, pues es mi hijo, y por eso, es, es súper pinoico, pero no, no quise el junior, porque hay muchos, muchos juniors, y ya está, choqueado, y en realidad, no le dan el valor, que, que debe tener un, un junior, o un hombre, más que nada, pues es el nombre, porque el nombre, tiene que ser un nombre, que llegue a más, no, no que vaya a quedar, a menos, o que, o que se, se cuelgue de ese nombre, sino que, que tenga nombre como un hijo, que le está echando muchas ganas, al, de herramienta, a todo, que él lo saque, y que, si Dios quiere, que llegue a más, no que diga, quiero igualar a mi padre, sino que él tiene que ser, en su tiempo, y en su vida, algo, semejante a lo mío, o más que lo mío. Así es, y es, y es, es bueno también, este, saberlo, porque, por ahí puede haber quien, como usted dice, se engaña a la gente, tratando de, de hacer eso, y qué bueno que lo deja claro, y que nos lo expresa, gracias, y este, pues, ahorita, enfocados en este proyecto, ya nos comentaba, quiere tener más adelante, un, quieren tener un programa, y que sea, primero, cada mes, después, cada 15 días, y ojalá, y sea, y sea, semanal, o dos veces por semana, porque estaría, la verdad, muy, muy bien, a mí me encantaría verlos, frecuentemente, porque, tienen muchísimo carisma, digo, el personaje de Super Pinocho, es una leyenda, ya viviente de la lucha libre, artimaña, es un nuevo valor, que, que viene empujando con todo, y Vianey, lo repito, es una mujer, que le gusta trabajar, y que sabe trabajar, una mujer que ració estrella, o sea, es una mujer, con mucho talento, con mucho, mucha enjundia, con muchas ganas de ser, un ser humano, productivo, y que cumpla, sus, sus más grandes deseos, y a mi hijo, que te digo, tiene una responsabilidad, no responsabilidad, que, que, que porque sea yo, sino que una responsabilidad, con la vida, con él mismo, con, que su triunfo, que quiere hacer, que también tenga una vida, este, espectacular, porque, pues, creo que es, por eso, por eso le gusta la lucha libre, que la lucha libre, nunca dejará de ser espectacular. Así es, nos, nos dicen que, que la lucha libre, a veces es más espectáculo, que, que otra cosa, pero yo estoy convencido, que la lucha libre, hay muchísimas cosas más, digo, yo que lo veo, aquí con los compañeros, en Toluca, hemos estado, en sus entrenamientos, son entrenamientos, duros, la verdad, yo no aguantaría, un entrenamiento, de lucha libre, así, lo que pasa es que, la lucha libre, es un ejercicio completo, se dice que la lucha libre, es un ejercicio completo, pero yo diría, que es la lucha libre, porque, en la lucha libre, te caes, te levantas, corres, brincas, te subes, te asan para la barista, metes técnica para llaves, metes todo, entonces, es un deporte, muy, muy, muy completo, que, pues, se va, a lo, este, comercial, o para que la gente, te lo compre, pero eso no quiere decir, que no sea un, deporte, completísimo, completísimo, yo, este, 26 días tuve la fortuna, de ser, taekwondonista, o de karate, de taekwondo, y de tener, cinco años, y este, es duro, es duro, pero nada, nada, nada comparable, con lo que es la lucha libre, lucha libre, es un deporte, pero muy duro, muy, muy fuerte, muy, muy, este, de mucho amor, porque si no le tienes amor, al ejercicio, o a la carrera de lucha libre, no sirve estar, Nos acaba de decir una palabra, bien, este, es muy cierta, si no le tienen amor, y sobre todo, respeto a la lucha libre, creo que, son las, de las bases, para poder ser un gran luchador, para llegar a, a ser estrella, como, pues, lo ha sido por tantos años, el personaje de Super Pinocho, y para allá va, yo creo que, este, Artimaña, y, pues, ahora que debute Super Pinocho H, creo que también va, va a lograr grandes cosas, Artimaña, cuál es el siguiente paso para ti, en, a nivel, chístico, a nivel profesional, antes que nada, hoy es el día del beso, y no le has dado beso, a la reina de la fantasía, fue ayer, fue ayer, pero claro que sí, le mandamos un beso, a Vianney, como, yo le voy a mandar besos, a todos los que nos están viendo, así que, ahí les va, ese globitoc dijo, que hoy era el día del beso, por eso lo dije, bueno, de todos modos, sí, no es, no es, muchos besos para todos, y pues, continuando con tu pregunta, de, de qué quiero esperar, dentro de la lucha libre, pues, espero grandes sorpresas, no sé, qué, tanto me va a sorprender, la lucha, la bendita lucha libre, así es que, mejor esperemos, y ya lo vemos después. Así es, que el tiempo nos vaya, nos vaya sorprendiendo, Vianney, este proyecto es hermoso, eh, veo que le pones mucho empeño, mucho corazón, eh, qué, qué es lo que, lo que quieres, además de brindar, este, el espacio de, de los reyes, de la fantasía, hasta dónde, te gustaría llegar también a ti, a nivel profesional, porque tienes, tu profesión, y te dedicas a, un montón de cosas más, como ya, ya platicábamos. Sí, pues, en el, área de, los reyes de la fantasía, que mucha gente, nos conozca, eh, nos invite a sus programas, a sus eventos, a sus negocios, que se suscriban más personas, yo vengo, igual que ellos, a que se diviertan, eh, posiblemente en un futuro, en entre mis locuras, ¿verdad, profe? Queremos, este, bueno, es una locura, muy bonita, porque digo, eh, hay niños que nos ven, hay gente que admiran mucho al profe Artimaña, yo llevo muy poco, en este medio, pero espero igual, me quieran, me reciban con mucho cariño, soy una persona muy sencilla, muy humilde, y me gustaría salir a las calles, o sea, parques, o posiblemente en un futuro, ir a parques, este, diversiones, a convivir con, con los que nos lleguen a encontrar por ahí, y grabar los programas en diferentes lados, e invitar a niños, o sea, digo, invitar a niños, si el profe me lo permite, a que estén con nosotros, a que estén con nosotros, a que conozcan a Artimaña, a que conozcan al profe, por ejemplo, a mi hijo, le encanta la lucha libre, y a veces se pone a jugar, y dice, yo soy Artimaña, y se pone a debuta, según él, entonces, sí quisiera que los niños convivan mucho con nosotros, y que estén con nosotros, de vez en cuando, me gustaría, eh, invitar a niños chiquitos, y leerles un libro, ¿no? fomentar la lectura, que, los libros son hermosos, y creo que no hay mejor arma que, darle a los niños un libro, prefiero que tengan un libro, que lean, a que traigan un arma, un arma de fuego, o cualquier otro artefacto, que haga daño, mejor darles libros, y darles ese amor por la lectura. Sí, y mira, ya ahí, este, abusado, este, súper, súper, este, pinoso, H, ahí, con su, con su libro, muy bien, y la verdad es que, quiero agradecerles, el tiempo que nos, que me regalan, que nos regalan, a todos los aficionados, que estamos, este, viéndolos, eh, agradecerles el tiempo, eh, agradecerles que nos saquen una sonrisa, con sus videos, eh, agradecerle al profesor, tantos años, de, de buena lucha libre, de calidad, porque tiene la calidad, en la lucha libre, la calidad en la sangre, en, en su talento luchístico, y a Artimaña, también, agradecerte el tiempo, este, habernos puesto en contacto, como siempre, este, pues es un, es un gusto contar con, pues tres amistades, porque, eh, tal vez con el profesor no, no platicamos tanto, pero sí lo tengo dentro de, de los amigos en Facebook, este, a Artimaña, creo que son cerca de dos o tres años, de, de tenerlo como amigo, también a Vianey, y pues, tal vez no platicamos muy seguido, con Artimaña es con el que tal vez más, más por ahí platicamos, y compartimos, pero, es un honor, es un gusto, y les deseo mucho éxito en este canal, en este proyecto, y en todos los demás proyectos que vayan teniendo. Muchas gracias, igual a ti, mucho éxito a tu programa, y gracias por tenernos, de invitados aquí, que es un gran honor, estar contigo. Muchas gracias. Gracias por invitarme, y pórtate bien, si no, Globito te come. Claro que sí, muchas gracias a ti, muchas gracias a toda esa gente que te sigue, muchas gracias a, a la vida, muchas gracias a, a Dios, muchas gracias a la lucha libre, que es la que, nos da este, este, aportenar este espacio con la gente que queremos, que es nuestra gente aficionada, y muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes, no sería, este, posible llegarle a, a más gente, así es que, les, les doy las gracias infinitas, al contrario de, en vez de que me las den a mí, yo se las doy a ustedes, porque, ustedes son los que hacen que llegue esto a, a la gente, este, y los invito a que nos sigan, en nuestro canal, los reyes de la fantasía, tenemos muchas, muchas cosas para toda esa gente bonita, que, que siempre ha querido la lucha libre, y que, le gusta mi imagen, o ahora nuestras imágenes, este, espero en Dios, eh, que nos veamos por ahí, y que la gente sea feliz, que la gente, sea completa, y que logre todo lo que, lo que quiera, y lo que anhele, que sea, en una palabra, que sea feliz toda la gente, muchas gracias amigo, y cuando gustes, ponte de acuerdo con Artimaño, o con Vianey, y ahí estaremos, aunque ya ves que luego se nos cortan las emociones, es una travesura, de lo que es el loco, si, es, es travesura, pues amigos de Lucha Libre entre nosotros, les agradezco el tiempo, que nos han brindado también, viendo el video, dejándonos, ya saben, su like, y pues, suscribiéndose a Lucha Libre entre nosotros, y también suscríbanse a los reyes de la fantasía, porque es un muy buen canal, la verdad, se van a divertir, tienen muchas ocurrencias, Artimaña es un, es una maravilla verlo, también a Vianey, haciendo ahí travesuras, a Globitox, a, a la mujer más hermosa, ah bueno, aparte de todo, es muy, gracias, gracias, y a Globitox, que por ahí ya se nos desnucó, que, que hizo, no, no alcancé a ver, me agarró distraído, Globitox cuenta sus historias, hace una semana fue allá a mi pueblo, que es Villa del Capón, digo, entre Villa del Carbón y Tepazotlán, y ya cuenta historias de una barba, hay muchas cosas, está re loco, también está igual que la semana, está rodando, y los dos, y los dos. Puro loco en este programa, pero dicen que los locos, somos los más sinceros, los más honestos, y los más amables, así que, disfruten de sus locuras, y no vivan del que dirán, al igual que los invitamos, que nos sigan en el canal de YouTube, como los reyes de la fantasía, Lucha Libre, igual en Facebook, no se encuentran así, y con nuestras respectivas, este, mi página de Super Pinocho, y mi página de Super Pinocho, Artimayo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Artimayo, estima Facebook, pero pronto, Clomitoc tendrá un Instagram, ¡yay! Muy bien, pues, les vuelvo a agradecer, estos minutos, amigos de Lucha Libre, entre nosotros, cuídense mucho, hay que, pues, continuar cuidándonos, no bajar la guardia, como se los hemos comentado, y pues, no se pierdan el contenido, de los reyes de la fantasía, y de Lucha Libre, entre nosotros, porque vienen más, más entrevistas, la verdad es que, no se las pueden perder, porque, por ahí vienen algunas, que van a ser sorpresas, como la de hoy, la de hoy, es una gran sorpresa, para todos ustedes también, que te sigan, que nos sigan a todas las redes, de Lucha Libre, que les informamos, a esa bonita gente de Lucha Libre, gracias, Lucha Libre, las reyes de la fantasía, nos vemos hasta la próxima, ¡chao! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!